Nunca hagas socio a alguien cuyos servicios puedas comprar en el mercado. No sé si hay un momento mejor para pensar en ser empresario. Esto es lo que he comentado con algunos colegas. Pero creo que es importante, cuando vuelvas atrás, Kim, quizás puedas contarnos cuál fue el por qué. ¿Cuál fue realmente la motivación para emprender? Bueno, mi motivación era bastante simple. Mi primer trabajo al salir de la universidad fue en una agencia de publicidad y después de nueve meses, mi jefe me despidió. Y yo dije, no, 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 renuncio. Y ella dijo, bueno, si renuncias, no te daremos las dos semanas de indemnización. Contesté, vale, entonces estoy despedida. La empresa me volvió a contratar y esta vez fueron solo seis meses hasta que me despidieron. Me di cuenta de que estoy bastante testaruda y de que realmente odio que me digan lo que tengo que hacer, lo cual es el subtítulo de mi libro, Mujer Rica. Pero yo no sabía nada sobre el espíritu empresarial. Lo que sí sabía es que en algún lugar, en algún lugar profundo de mi alma, sabía que quería ser empresaria. Lo que me impulso fue la libertad. La libertad de tener opciones de elegir, de hacer lo que quiero hacer. Ciertamente no era libertad de no trabajar. Ciertamente no era la libertad de elegir tus horas o de decir, está bien, solo quiero trabajar tres días a la semana. No tiene nada que ver, porque como empresario trabajas 24-7, especialmente cuando estás construyendo tu negocio. Para mí estaba claro y yo solo quería la libertad y miro hacia lo que Robert acaba de decir, hablando sobre el desempleo. Muchas personas pueden estar perdiendo sus puestos de trabajo y no tienen esas opciones, no tienen elección. Como empresario podemos ir a la izquierda o podemos ir a la derecha, podemos pivotar, podemos hacer lo que sea necesario para que las cosas funcionen. Como empleado, la mayoría no tiene esa opción. Para mí se trataba de la libertad, se trataba de tener opciones. Eso es lo que me impulsó a ser empresaria. Kim y yo creamos el juego cash flow después de ser financieramente libres. Eso es algo muy importante. La mayoría de la gente piensa, bueno, voy a empezar un negocio y va a estar bien. La realidad es que nueve de cada diez fracasan. La mayoría de las startups fracasan y lo que me impresionó de Kim cuando la conocí es que tenía un trabajo, pero seguía trabajando en redes de mercadeo y estaba aprendiendo a vender. Me impresionó que Kim estuviera adquiriendo las habilidades empresariales y eso es lo mío. Kim y yo hemos tenido un camino muy duro. Sí, lo hemos tenido. Te voy a dar un poco de crédito aquí, Robert, porque cuando empezamos, después de ser financieramente libres, la gente nos preguntaba, ¿cómo lo hicisteis? ¿Cómo lo hiciste? Y ya sabes, decimos que el papel de un empresario es resolver un problema. El problema que vimos fue que no había educación financiera, que no había educación financiera en el sistema escolar. Por eso nos propusimos a crear este juego de mesa que básicamente enseña a la gente lo que Robert y yo hicimos para pasar de la carrera de las ratas a ser financieramente libres. Pero como empresario, Robert dijo, necesitamos un folleto, tenemos que promover este juego, tenemos que vender este juego. Y así empezó a trabajar en un folleto. El folleto siguió creciendo y creciendo y creciendo. El producto final de ese folleto fue Padre Rico, Padre Pobre. Y como empresarios, no teníamos ni idea de que ese libro iba a tener el éxito que ha tenido. Somos muy afortunados, pero Robert lo aprovechó. Y esto es de nuestros negocios empresariales anteriores. Él conocía la mentalidad de la persona con la que estaba hablando. Aprovechó eso y marcó la diferencia. Pero, sí, de nuevo, eliges un camino, luego vas por otro camino y después por otro diferente. Al final, con suerte, llegas a donde quieres ir. Esto es el ESBI. Es de nuestro segundo libro, El cuadrante del flujo de caja. La mayoría de la gente que va a la escuela consigue un trabajo. Ese significa pequeño negocio, autónomo o especialista, como médico. Estos tipos no tienen educación financiera aunque la necesiten. E paga el 40% de impuestos y ese paga alrededor del 60%. Por eso, cuando alguien dice, voy a montar un startup, pasan de aquí a aquí. Por lo que, por solo iniciar un negocio, entras en esta tierra de aquí. La B tiene 500 empleados o más y la I es un inversor. Cuando miras detrás de mí, a esa carrera de ratas de allí, estos chicos invierten en acciones, bonos, fondos mutuos y ETFs. Nosotros no los tocamos. Estando en este lado, podemos crear nuestros propios activos. Estamos dentro de los inversores. Y eso es lo que mi padre rico me enseñó porque este era el lado de padre rico. El mundo de padre rico se trataba de coaching. Y tuve a mi padre rico como coach. Las C y las S se quedaron atrapados en la carrera de la rata y pagan los impuestos más altos. Lo que hace el mundo de padre rico es estrenarte para que salgas de eso y vayas por la vía rápida. Kim y yo empezamos y creamos nuestros propios activos. Nosotros no compramos acciones, bonos, fondos mutuos o ETFs. Es para tontos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y eso es lo que se está estrellando a día de hoy. Aún así, con la mentalidad y la formación, con el coaching, puedes ir por la vía rápida. Y eso es lo que Yoshi y Lisa hicieron. Podrían haber permanecido aquí un tiempo siendo pequeños, pero se mudaron aquí, ¿verdad? Lo hicimos. Y lo dijiste muy bien, Robert, aquello que comentaste sobre la mentalidad de un empleado y la de un autónomo, un dueño de negocio. Son mentalidades completamente diferentes. La peor persona de todas es este, el tipo inteligente de aquí, el estudiante sobresaliente, las S. Y su lema es, nadie lo hace mejor que yo. Tienen que hacerlo todo ellos solos. Y la E dice algo así como, quiero seguridad laboral y un sueldo fijo y beneficios. Esa es su mentalidad. Pero, desde aquí, estoy buscando la mejor inversión posible que pueda conseguir desde el interior. Y la B dice, estoy buscando al mejor equipo. Eso es lo que Yoshi estaba diciendo. Esto de aquí es el triángulo BI. Hay liderazgo, misión y equipo. Eso es lo que buscan las Bs. El producto es lo menos importante. Pero, mira, tengo el mejor producto, es lo menos importante. Tu equipo legal es importante, tus abogados y demás lo hacen realidad. Si vas a Shark Tank o ves Shark Tank, el tipo dice, tu producto está patentado y si tu producto no está patentado, no pueden tocarlo. Eso fue uno de mis errores la primera vez, no patentar mi producto. Ese significa el sistema. Cuando Kim y yo creamos Padre Rico, bombeamos todos nuestros libros a través de un sistema de librerías a nivel mundial. Y 25 años más tarde, Padre Rico sigue siendo el número uno en el mundo. Además, todos los editores de las editoriales de Nueva York lo rechazaron. Dijeron, cuando se trata de dinero, no sabes de lo que estás hablando, pero ya sabes, cuando conocí a Kim estaba en la red de comercialización, el sistema en el que nos metimos. Sin querer, fue Amway. Y esto de aquí significa comunicación. La razón por la que estaba impresionado con Kim es porque ella estaba en el negocio de mercado en red, aprendiendo a vender. Y cuando me convertí en empresario, todavía estaba volando para el cuerpo de marines en aquel momento. Fue a mi padre Rico y le dije, ¿qué tengo que hacer? Él dijo, tienes que vender. Pero mi padre pobre decía que los vendedores eran escoria. Eso es lo que tenía en la parte posterior de mi cabeza. Cuando le dije a mi padre, a mi padre pobre que me iba a convertir en vendedor, pensó que me había convertido en un criminal. Pero si no puedes comunicarte, no puedes vender, no tienes dinero, porque esto de aquí es el flujo de caja. Lo que les enseñamos a la gente es que si no puedes vender la siguiente línea de aquí, son los ingresos. Cuando me encuentro con una pequeña empresa que está teniendo problemas es porque el empresario no puede vender. Por todo esto, en el lado VI tienes que tener grandes habilidades de liderazgo. Tienes que ser un jugador de equipo y tienes que tener una misión fuerte. La misión de la empresa, padre Rico, es elevar el bienestar financiero de la humanidad. Así es como lo conducimos. Volé para el cuerpo de marines de Estados Unidos y estamos impulsados por la misión. Es impulsado por la misión. ¿Quién sabe que muchos de mis amigos son misioneros mormones? Están impulsados por la misión porque la misión es espíritu. Pero muchas personas no tienen habilidades y no tienen espíritu. Eso es lo que padre Rico puede instruirte en cómo desarrollar eso, en qué habilidades te faltan. Y si no consigues las habilidades, puede que sea mejor que lo dejes porque vas a malgastar el dinero de tus inversores. Yo diría que una de las principales razones por las que creo que los empresarios fracasan es de nuevo la mentalidad. Vienen con una mentalidad de empleado respecto a la protección, a la seguridad y todo eso. No están dispuestos a cometer errores. Si estás pensando en convertirte en un empresario, necesitas la mentalidad de que vas a trabajar duro. Vas a cometer un montón de errores. Nunca vas a dejar de aprender y vas a seguir creciendo cada día. Pero si tienes miedo de cometer errores y no quieres ensuciarte las manos y no quieres hacer lo que se necesite, porque eso es lo que se necesita para ser un empresario de éxito, mucho, y tienes que tener, por eso lo mencionaste antes, Chris, ¿por qué? ¿qué te va a mantener en marcha? Porque si se pone difícil y no tienes una razón de peso por la que estés construyendo este negocio o se te presenta un gran problema, vas a renunciar. Respecto a lo que Robert decía, necesitas, si estás buscando protección y seguridad y no trabajar duro, entonces emprender no es el camino para ti. Pero te diré algo, las recompensas, y todo en este panel estarán de acuerdo conmigo, las recompensas superan con creces el trabajo y el aprendizaje, el aprendizaje es lo emocionante, así es como crecemos. Tienes que estar preparado para trabajar porque ese es el espíritu empresarial, esa iniciativa empresarial, especialmente ser empresario no es un trabajo fácil y ahí es donde entra la misión, el liderazgo y el equipo, es muy importante. Es lo mismo respecto a lo que acabas de decir, Josh, que recaudar capital, muchos empresarios empiezan, voy a recaudar dinero, voy a recaudar dinero para empezar mi negocio. Si aceptas el dinero de otra persona, será mejor que seas más responsable con su dinero que con tu propio dinero porque es una gran responsabilidad aceptar el dinero de alguien. Y si simplemente dices, oh, lo siento, lo gastamos, desapareció, nunca jamás recaudarás dinero de nuevo, pero de nuevo, los empleados son lo primero, tus inversores son lo primero porque están poniendo la confianza en ti y si rompes esa confianza estás acabado. De todos modos, no es un proceso fácil, es decir, Kim, ¿cuántas veces hemos tenido malos socios? Bueno, los socios son una gran parte del negocio y una cosa que ha aprendido hemos tenido buenos socios, hemos tenido malos socios, una cosa que ha aprendido es que quiero tratar con gente en la que confío. Por eso estamos trabajando tan estrechamente con Josh y Lisa, todos confiamos en los otros, hemos recorrido el camino difícil juntos y sabemos qué esperar, así que sí, los socios, una cosa. Y Robert, esto es de Frank Peary, Frank fue nuestro mentor, ya falleció, era un inversor de negocios, mentor nuestro. Una vez estaba hablando con él acerca de traer a alguien como socio para la empresa y ella era contable. Él me dijo, citó, Kim, nunca hagas socio a alguien cuyos servicios puedas comprar en el mercado y nunca lo olvidaré. Mucha gente, porque no tiene el dinero, traen a la gente para, ya sabes, hacer las cosas de forma gratuita o por equidad. No de forma gratuita, pero por equidad en el negocio, en lugar de, supongo que, el camino más difícil es encontrar personas a las que puedas pagar y quedarte más de esa equidad para ti. Pero ese fue uno. De nuevo, estamos hablando de mentores. Fue un gran mentor y tengo muchas, muchas joyas de Frank que todavía llevo conmigo a día de hoy. Todo se trata de tener grandes mentores. Mi primer negocio fueron carteras de nylon y velcro para surfistas. Iba muy, muy bien, pero nos quedábamos sin dinero porque nuestro éxito costaba dinero. Tienes que satisfacer el inventario. Finalmente, Stanley, el contable CFO, le dije, ¿cuántos necesitamos? Me dijo, 100 mil dólares. Así que reuní 100 mil dólares y le dio el cheque a Stanley. Le dije, Stanley, ¿esto resolverá el problema? Sorrió y dijo que sí. Stanley huyó con el dinero. Cuando ese tipo de cosas te pasan, ya sabes, eso no te lo enseñan en la escuela de negocios. Por eso, cuando conozco a tipos como MBAs, esos eventos te forjan el carácter. Y por eso muestro esto aquí. Desde el cuerpo de marines de Estados Unidos y volamos como un equipo de cinco. Estábamos muy unidos. Caímos tres veces en Vietnam, pero el equipo volvió vivo y eso es lo que me había perdido del mundo real. Porque cuando vas a estos programas de MBA, te enseñan a engañar, a mentir y a robar. No hay más misión que ganar dinero. Hacer dinero es una misión muy débil. Fui a la escuela militar Ringknocker y lo primero que nos enseñaron fue la misión. Encima, encuentro con personas que no pueden vender. Y aún así, se preguntan por qué su negocio ha fracasado. Por eso, cuando nos fijamos en el triángulo de BI, si no puedes comunicar, no hay dinero. Y eso es lo que atrapa a la mayoría de la gente. El producto es lo menos importante. Si pudieras entender eso, cuando conozco a alguien que tiene un gran producto, les pregunto si tienen un gran equipo, ellos dicen que no. Porque cuando estás en la escuela, te enseñan que si tienes un equipo, estás haciendo trampa. Tienes que cooperar. Por eso, volamos, volamos como si fuéramos un equipo fusionado. En el momento, caí tres veces. En el momento en el que los motores se apagaron, ¡boom! El equipo estaba disparando. ¿Cómo sabes que tienen una buena idea para un producto o servicio? Bueno, de nuevo, podemos volver a eso. De que el propósito de un empresario es resolver problemas. Uno de nuestros profesores, y nunca llegué a conocerle personalmente, Robert me lo presentó a través de su trabajo, es Buckminster Fuller. Uno de los principios que seguimos es un principio llamado un nombre extraño. Se llama redundancia angular. Pero básicamente lo que dice es qué es lo que queda por hacer ahí fuera que nadie esté haciendo y tú puedas hacer. Esa fue siempre la base de las empresas que Robert y yo empezamos. No necesitamos otro coche a gas. Tenemos suficientes de esos. No necesitamos otra empresa de construcción. Ya tenemos suficientes. parte de la pregunta es cuál es el problema que tu producto está solventando. ¿Qué problema resuelve tu producto que nadie más está haciendo? Si es simplemente otra versión de otro producto que ya está ahí fuera, entonces yo personalmente no perdería mi tiempo. Pero esa ha sido siempre nuestra mentalidad. aquí me estaba hablando de redundancia angular. Es algo así como hay cuatro esquinas y hay cuatro gasolineras. No necesitas cuatro gasolineras, entiendes. Pero mucha gente dice, bueno, esa gasolinera tiene éxito, por eso ponen otra gasolinera allí. Y esa es la redundancia angular. Lo que aquí me está tratando de decir es que hay que hacer algo más creativo y hacer algo más que nadie esté haciendo. Luego reúne a tu equipo y entonces, tal vez, tengas una oportunidad. Y déjame decir esto también sobre el equipo. Tienes a tu empresario o autónomo, el cuadrante, propietario de negocio, inversor, la transición más difícil es pasar de autónomo a empresario y la razón es porque el autónomo fue a la escuela, sacó sobresalientes. Nadie puede hacerlo mejor. No confían en que alguien pueda hacerlo mejor, por eso siempre tienen que hacerlo por sí mismos. Y eso, de nuevo, es un cambio de mentalidad. Tener buenos mentores y buenos maestros para conseguir atravesar eso para llegar de un lado a otro porque el dueño del negocio, todo es cuestión de equipo y sistemas. Puedo hablar por mucha experiencia en términos de hacerlo por mí misma frente a tener un equipo en el que confío y con el que trabajamos juntos y trabajar junto a un equipo, ahí es donde sucede la magia porque me sentaré con mi equipo, sé que Josh y Lisa hacen lo mismo, tienes un problema encima de la mesa y de repente las ideas comienzan a llegar, termina siendo una idea mucho mejor de lo que podría haber tenido por mi cuenta. Crear ese equipo es muy muy importante y eso lleva tiempo. Cuando Robert y yo empezamos, éramos solo nosotros dos y con el tiempo tu negocio crece, necesitas a más jugadores, necesitas al que mantiene los libros, al contable, necesitas al abogado, necesitas a todas estas personas pero cuando estás empezando vas a ser tú solo, por eso cuantos más mentores, más maestros tengas, mejor y para lo que ha dicho Josh, maestros reales, no falsos maestros, personas que realmente están haciendo lo que quieres hacer, eso es lo mejor. Si existe una vía rápida, esa es la vía rápida. Esa es la escuela militar porque lo primero que aprendí en la academia fue la misión. El dicho es, encuentra un socio real, alguien que realmente esté haciendo lo que dicen que pueden hacer y la razón por la que no me gustan los profesores es porque mi padre pobre era profesor. hablan de algo pero no pueden hacerlo, no pueden hacerlo. Sí, sí. Tienes que estar abierto al desarrollo personal, tienes que trabajar en ti mismo porque cuando llegan esos golpes ¿cómo vas a manejarlo? ¿Cómo vas a seguir adelante? Trabajar en ti mismo también es importante cuando se trata de emprender. Un par de cosas, una es, ninguno de nosotros empezó con una cuchara de plata o ni siquiera con una educación empresarial. Yo me licencié en empresariales en la universidad pero no aprendí nada sobre iniciativa empresarial y mucho menos sobre negocios. Todo empezamos sin nada. Incluso cuando conocí a Robert, sabía que quería ser empresaria pero le dije no he estado rodeada de empresarios, no sé lo que se necesita, no sé cómo hacerlo y él dijo bueno, he empezado muchos negocios y todos mis amigos son empresarios y yo dije ah, esa es la clave. Pero empezar sin educación, sin conocimientos de negocios puedes empezar. Pero yo diría esto también, si vas a empezar hay que empezar con algo que sea significativo para ti. Es mucho más que el producto. Todo el mundo puede crear un producto pero si no tienes ese impulso y esa voluntad de ganar y de hacer lo que haga falta, si eso no forma parte de tu esencia puede que no sea para ti. Si forma parte de tu personalidad creo que empieza ahí y de ahí sale el producto. Y eso es lo que un gran mentor y profesor puede enseñarte. gente que ha recorrido ese camino lo que realmente se necesita porque yo sabía que cuando empecé como empresario no tenía ni idea de todos los obstáculos y luchas y las cosas que iba a atravesar. También todos los altos hubo un montón de altos también pero yo no tenía una realidad sobre lo que realmente se necesitaba. Solo pensaba que era trabajar para mí misma ser mi propio jefe y que eso iba a ser genial pero la realidad de lo que se necesita es muy muy importante y tienes que decidir si quieres asumir ese papel o no. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.